Continuamos en esta semana en este esfuerzo por brindarles todos los puntos de vista para analizar las proyecciones y el impacto del sector de la construcción en el empleo y en la economía nacional. Cuáles son los factores que están determinando el dinamismo o la falta de dinamismo de la inversión privada y de la inversión pública y cómo esto repercute en la construcción y en la economía nacional en general. Nos acompaña ahora el ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Por la actividad que se aprecia en algunos puntos de Managua y fuera de la capital, la construcción de centros comerciales, algunos proyectos de vivienda y obras públicas, alguna gente piensa que hay una especie de boom de la construcción, pero las cifras del Banco Central indican que más bien se registra una cierta desaceleración, por lo menos de la inversión privada. ¿Qué está ocurriendo? Recordemos lo siguiente, Nicaragua, Managua, sobre todo la capital, se está viniendo desarrollando con inversiones importantes en el sector privado, en edificios de altura, centros comerciales, edificios de vivienda, incluso ya hay dos edificios de dos plantas que se inauguraron hace un par de semanas y realmente el Banco Central ha estado dando unas cifras que viene de crecimiento en el sector, pero recordemos que son análisis que lo hacemos interanualmente. Hay una preocupación definitivamente del sector y del gobierno en sí, de que ha venido viéndose un decrecimiento, pero eso a nosotros lo atribuimos a una comparación con años que realmente el sector creció mucho, se unieron muchos proyectos de importancia en el sector privado. Eso no quiere decir que logremos que este año haya mayor empuje de parte nuestra de persuadir a los inversionistas extranjeros y nacionales que empiecen a arrancar los proyectos que ellos tienen en mente. Algunos están en proceso de diseño, otros están en la etapa ya de pronto de empezar su construcción, por tanto sí hay que analizar con calma ya los números. ¿Y por qué digo con calma? Porque no solamente depende de los números, la cifra de lo que realmente se está viendo en la realidad. Muchas veces nos podemos engañar con algunas cifras por el tema de que mucho se mide el crecimiento por el consumo del cemento. Y hoy tenemos muchas obras que se están desarrollando en el país que son de estructura metálica, cubrimientos o cerramientos de otro tipo de materiales que no necesariamente se está utilizando el cemento. ¿Qué proyección tienen ustedes como cámara para este año? ¿Será un año igual que el año pasado o se puede crecer en la construcción? Mira, yo creo que va a ser un año similar al del año 2017. Eso implica inclusive mantenerse positivo y nosotros nos comparamos siempre, somos parte de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y de ORDECAC, que es la Organización Centroamericana de Cámara de la Región Centroamericana y del Caribe. Y el país que realmente, de los países que están creciendo de Latinoamérica para no compararnos con el resto, siempre está Dominicana, Panamá y Nicaragua. Y dentro de la región centroamericana, Nicaragua es el que está liderando este crecimiento en la construcción. Vamos a hablar más adelante de la inversión pública, pero cerremos el tema de la inversión privada. ¿Cuáles son los factores que determinan o que afectan las decisiones de los inversionistas de acelerar un proyecto, contenerlo? ¿Qué tipo de elementos están influyendo? Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizarlo a fondo. Nosotros casualmente tuvimos una reunión con el Banco Central para valorar las diferentes posibilidades de este decrecimiento, porque puede ser en carácter personal, yo considero que también algunos bancos, hay mucho centro comercial, y obviamente para dar el préstamo a algunos de estos temas están siendo un poquito conservadores. Eso vamos a platicar con los bancos para ver qué ellos realmente nos dicen al respecto. Y obviamente también el país tiene cierta capacidad. Recordemos que las inversiones, para que un país se desarrolle de la mejor manera, ordenadamente, tenemos que empujar mucho la infraestructura. Y de la infraestructura después viene la parte industrial, después viene la parte de vivienda y la parte comercial. Hoy estamos nosotros desarrollando muchos centros comerciales y realmente eso lleva también a un tema de consumo. Y lo que nosotros tenemos que ir pensando como país también y como sector empujar, que también hay un tema de productividad y producción. Además del tema de los recursos de crédito y productividad que señalás, ¿tienen alguna incidencia en este entorno los factores institucionales? Por ejemplo, la imagen internacional de Nicaragua hay buenas señales y hay otras señales que afectan al país. Esta semana, por ejemplo, se publica un informe de transparencia internacional que coloca a Nicaragua entre los países con una de las peores percepciones de corrupción a nivel mundial. ¿Incide esto en las decisiones de inversión? Bueno, eso habría que preguntárselo a los inversionistas extranjeros. Con los inversionistas nicaragüenses que hemos platicado y que estamos viendo que están desarrollando sus proyectos, hemos visto que realmente quieren desarrollar su inversión en Nicaragua, creen que en Nicaragua tenemos que seguirnos desarrollando y como sector construcción y sector privado, pues vemos que realmente hay oportunidades en el país de crecer. Eso significa crecer, significa generar empleo, desarrollo y eso es lo que estamos apostando nosotros en el sector privado. La regla del juego en la relación entre el sector privado y el sector público, la convocatoria a licitaciones o la apertura de proyectos de los diferentes ámbitos del sector público se han agilizado, se mantienen estancadas. Cuando llegó a la cartera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el general Oscar Mojica, se creó una expectativa que se dijo Mojica llega a agilizar proyectos que están estancados. ¿Qué ocurrió? Bueno, recordemos lo siguiente, el Ministerio de Transporte e Infraestructura es un ente que regula lo que son las carreteras y puentes y obviamente el transporte, pero en la parte que nos compete a nosotros directamente es la construcción. Y las inversiones que está sacando y que ha estado sacando en los últimos años el MTI son programas, distintos programas. Tenemos programas con el Banco Mundial, que son los módulos comunitarios y algunas carreteras de concreto como la hacia Bluefield. Tenemos también el BID, tenemos el BESIE y tenemos algunos entes financiadores como Japón, que son donaciones en los puentes. Por tanto, esa gama de proyectos, algunos proyectos sí ya empezaron, ya están construyéndose y los procesos de licitaciones, si bien es cierto, el año pasado hubieron algunos que duraron más tiempo de lo normal en adjudicarse, obviamente por el cambio que hubo, ya se destrabaron, ya se están empezando a ejecutar, ya están adjudicados, ya las empresas firmaron un contrato, ya están iniciando la obra, ya algunas ya llevan mucho avance en lo que es el drenaje transversal y se está avanzando. ¿Pero quién lidera la inversión pública dentro del campo gubernamental? Mojica responde por carreteras y las obras que desarrolla su ministerio, pero está el campo, digamos, de los hospitales, escuelas y otras obras de inversión. ¿Hay una unidad dentro del gobierno velando porque se agilice y porque se ejecute de manera eficiente la inversión pública? Bueno, recordemos que el PIB, que es el programa de inversión pública y también está el PAC, ¿verdad? El PIB es el programa que lanza cada una de las instituciones. Cada institución, ENACAL, MINSA, Ministerio de Educación, ENATREL, tienen sus unidades de adquisición de los procesos de licitación y sus unidades de gerencia de proyectos que le dan seguimiento una vez que ya la obra se está en proceso de ejecución. Cada una son independientes, cada quien está manejando sus carteras y sus proyectos conforme las unidades que ya te mencioné. Nosotros, casualmente, para que haya un mayor seguimiento, porque muchas veces nos hemos percatado, y esto es histórico y sucede en el mundo entero, que desgraciadamente muchas veces los planos constructivos y la formulación del proyecto, los alcances de obra con los planos no coinciden. Entonces, cuando ya el contratista está ejecutando la obra, empiezan a haber conflictos y eso hace que un proyecto se demore en el tiempo. Lo que queremos es mayor eficiencia, mayor productividad de toda esta obra. Le hemos propuesto, como Cámara Nicaragüense, que se haga una unidad donde vele la revisión de todos estos temas antes de salir a procesos de licitación y le dé un seguimiento a todas las unidades. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cada unidad teniendo un departamento de adquisiciones, un departamento de proyectos, creo y consideramos nosotros como sector privado y como Cámara Nicaragüense, y hablo particularmente de la Cámara Nicaragüense, que debería haber una unidad donde regule todos estos temas, para que la obra realmente sea, ¿por qué? Ejemplo, de repente entramos a una obra donde la municipalidad o una institución empezó a hacer las carreteras nuevas de adoquín, de concreto, cualquier tema. Viene Nacal y viene con su proyecto de agua potable o saneamiento. Dos meses después, venimos a romper calles que están recién hechas. Entonces, lo que queremos es realmente una planificación clara para que no le cueste a la institución más dinero ni atrasar la obra. Porque muchas veces en el alcance que el contratista inicia la obra, no hay el concepto de remoción o de cortar un tramo de carretera de concreto. Entonces, en ese momento tenés que empezar el proceso de negociación porque no lo tenés dentro del alcance. Y eso muchas veces limita o atrasa el proceso de avance de una obra. El año pasado se anunciaron dos obras de gran impacto en la ciudad de Managua y en el entorno de Managua con su respectivo financiamiento. Una es la ampliación de la pista Juan Pablo II financiada por el Banco Europeo hasta por más de 270 millones de dólares. Y la otra es la carretera de circunvalación de Japat y Cuantepe por un monto de más de 70 millones de dólares con financiamiento coreano. ¿Estas obras han salido a licitación? Todavía no han salido. Ya están los diseños terminados. Recordemos al inicio y para poner un tema. El paso a desnivel de la Piedrecita y el de Siete Sur, así como fue también el estadio, fueron proyectos llave en mano. Diseño, construcción. Estos proyectos que vienen en este tramo de los 270 millones que vos mencionabas, son proyectos que ya está el diseño. Lo que se va a hacer es nada más una licitación para la construcción del mismo. Obviamente todo esto ha tenido que ver con el tema de drenaje, con el tema también de las conexiones eléctricas. Recordemos que son tramos muy complicados, o sea, que están en servicio las calles. Estamos hablando del Siete Sur hasta la carretera norte. Se va a dividir en cuatro tramos. Va a salir en los próximos meses dos tramos. Posiblemente salga el de las Piedrecitas hasta la rotonda del periodista. Es un tramo que no tiene mucha complicación. Todos van a tener cierta complicación. Obviamente va a ser una afectación al tránsito, al público y hoy que obviamente es un desarrollo que tiene que tener Managua y que tiene que comprenderse. Esos son financiados por el BESIE. La mayor parte del monto es financiamiento BESIE. Otra parte es con Banco Europeo de Inversión y lo que le corresponde a la alcaldía como tal. Si mal no recuerdo son 25 millones de dólares. Y en los otros dos tramos se licitarían una vez que ya vaya avance. De lo contrario caería un caos en toda la zona más importante. O sea, la construcción debería empezar este año. Debería empezar este año, creo y estoy convencido de que si la licitación sale en los próximos dos meses, en el proceso de licitación, preguntas y respuestas, aclaraciones, es un proyecto bastante considerable, bastante importante. Y para que tengas una idea, es tanta la importancia que hay mucha empresa latinoamericana que anda detrás de estos proyectos. Han venido a Nicaragua. Algunas empresas las hemos atendido como Cámara Nicaragüense porque nos han venido a preguntar de cómo ven este tema. Y obviamente lo importante es la competencia que exista, pero en igualdad de condiciones. Nosotros creemos y consideramos como Cámara que debería de participar las empresas nicaragüenses en este proyecto. Y esa es la esperanza que se tiene, ¿verdad? A través de consorcio o a través de algunas otras figuras que realmente se participen las empresas nicaragüenses porque al final somos las que hemos demostrado que estas obras se están levantando gracias a la mano de obra nicaragüense, a los ingenieros nicaragüenses y a las empresas nicaragüenses. La pista Nejapa-Ticuantepe tiene ya una ruta definitiva. Se conoce el diseño de esta obra. Este financiamiento coreano, ¿está atado a empresas coreanas en la construcción o participarán las empresas nicaragüenses? Bueno, primero el proyecto, el programa de inversión, ¿verdad? De Corea, el Ex-Inband de Corea, es un paquete que solo puede licitar el diseño de empresas coreanas. Y a su vez la construcción, cuando ya termine el diseño, va a iniciar el proceso de licitación, la construcción, solo empresas coreanas. Pero las empresas coreanas, tanto en el proceso de diseño como en el proceso de construcción, están buscando a empresas nicaragüenses para hacer un acercamiento, ya sea a través de sus contratos a la hora de que se gane. Obviamente, las empresas coreanas que hemos atendido, que son de importancia, aquí ha venido LG, ha venido Hansol, Colom, estuvo hace un par de meses también Hyundai, explorando pues las posibilidades no solamente de este proyecto, sino otros proyectos. Recordemos también que ya fue adjudicado el proyecto sanitario de Huigalpa, donde lo ganó LG, una empresa coreana, que ya también está en plática con empresas nicaragüenses. Pero te preguntaba sobre la ruta. ¿Eso está en etapa de diseño en este momento? Está en etapa de diseño. Hasta el momento, pues obviamente el diseño se va a ver cuál es la mejor ruta, la ruta que menos afectación exista desde el punto de vista económico y de afectación ya a lo que existe. Recordemos que esto no es nuevo. Ya esos tramos existían, ya una ruta, inclusive ya hay área donde ya existía un derecho de vía, que por el tiempo no se ha respetado y se va a valorar en el momento, me imagino el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el gobierno cómo hacer eso. Una vez que ya la empresa tome la decisión, vienen puentes de importancia, obviamente hay zonas que van a afectar más, otras menos, entonces eso se va a estudiar, se va a analizar para que la inversión con los fondos que están destinados realmente se apegue a lo que está. ¿La expectativa es de que esa construcción empiece este año o el próximo año? Como va el proceso, a mi juicio, creo que puede iniciar este año el proceso de licitación tal vez en noviembre. Todo dependerá de la agilidad con que la empresa que ganó o que esté en proceso. Recordemos un proceso de licitación y cuando hay procesos de licitación pues hay que respetar los temas, ¿verdad? O sea, no puedes estar hablando de temas que están empresas licitando, por tanto esperemos que ya esto sea en firme y ya se sepa exactamente con claridad cuál es la empresa que va a empezar el diseño. Mencionaste hace un momento la importancia que tiene para las empresas nacionales, reglas del juego transparentes, competencia en igualdad de oportunidades con otras empresas, pero recurrentemente se escucha un reclamo de distintas empresas nacionales en relación a lo que algunos llaman informalidad, otros llaman competencia desleal de empresas, algunas registradas pero que no cumplen con las normas, digamos, de las obligaciones que tienen con la seguridad social y con otros factores. ¿Existe este problema? ¿Qué tan grave es? Bueno, nosotros como Cámara Nicaragüense hemos venido analizando ya varios años la problemática de la informalidad y la informalidad nosotros la vemos como un tema de competitividad. ¿Por qué? Porque hay empresas efectivamente que están inscritas en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, en contrataciones del Estado, son empresas incluso grandes, inclusive pueden ser empresas mucho más grandes que las empresas nicaragüenses, inclusive una de las empresas puede ser hasta más grandes que todas las empresas nicaragüenses juntas en temas de duración, son empresas internacionales que no están cumpliendo con las leyes, porque es la realidad, son leyes. El salario mínimo es una ley, de inscribir a su personal al INSS y pagarlo la cuota patronal y la contribución que hace el trabajador también lo tiene que hacer. Y el convenio colectivo, para que tengan una idea, ya se convirtió básicamente en una ley, porque el año pasado logramos en octubre que el convenio colectivo firmado bilateralmente entre los sindicatos y la Cámara nicaragüense ya salió en la gaceta. Antes lo que salía era un decreto del Ministerio del Trabajo donde se tenía que cumplir, pero es un cumplimiento para todos, para el gobierno, no solamente para las empresas. También el gobierno tiene que cumplir con el salario mínimo de este convenio, para las empresas extranjeras y para las empresas nicaragüenses. Y no estamos, solo una cifra para que maneje la importancia y la problemática que hay de informalidad. Y esto es un tema de competencia entre las empresas. Hay más de 120 mil trabajadores que calculamos nosotros que andan en el sector haciendo todo tipo de obra. Y apenas terminamos con 33 mil trabajadores inscritos en el INSS. Ahora, ¿esas empresas están incumpliendo la ley? Esas empresas definitivamente están incumpliendo la ley. ¿A quién le corresponde aplicar la ley? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, haciendo llamados a través de los sindicatos que estamos constantemente reuniéndonos, es haciendo inspecciones, ¿verdad? En la obra y muchas veces pues les tocaría al Ministerio del Trabajo, obviamente al INSS, están haciendo su labor, pero a nuestro juicio debe haber mayor acercamiento y mayor revisión. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hemos propuesto y estamos proponiendo? Es que exista, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo, Sindicato y Cámara Nicaragüense, donde nosotros ponemos a la orden, a disposición, una revisión constante en todas las obras del país para que toda la empresa que esté construyendo cumpla. Ojo, aclaración. La informalidad, no estamos atacando al informal o a la persona, un maestro de obra que va a remodelarte una casa, no estamos a la autoconstrucción. Eso no, eso va a seguir y seguirá existiendo en un país. Es parte del desarrollo de un país. Lo que nosotros sí destacamos muy fuerte es a las empresas que no cumplen, sea estatales, sea privadas, nacional o sea extranjera. Tiene que cumplir con todos los arquecitos. ¿Por qué? Porque a la hora que vamos a una licitación y si hay un proyecto de 10 millones de dólares y el porcentaje de mano de obra en la oferta varía dependiendo del tipo de obra, 40% para cerrar una cifra, estamos hablando de 4 millones de dólares solo de pago de mano de obra. Si esos 4 millones, yo le quito las prestaciones sociales del sector construcción que andan por encima del 85%, si esa gente no cumple y no paga a sus trabajadores eso, estamos ahorrando que perfectamente podemos llegar casi al 50% de esos 2 millones de dólares. Con 2 millones de dólares nos ganan una licitación. Ahora, esas empresas que están practicando esta suerte de competencia desleal tienen nombre y apellido. Se señalan y se dice, son estas empresas las que están actuando de esta manera, ¿quién las protege? A ver, desgraciadamente ese es el punto. Todavía nosotros no tenemos con exactitud cuáles son las que están o no están cumpliendo. Lo que nosotros hacemos es que los sindicatos muchas veces nos llegan y nos dicen, llegamos a la visita de una empresa, encontramos que esta empresa no estaba cumpliendo y hay algunas demandas. Yo ahí no me corresponde a mí, tal vez a los sindicatos decir, porque sé que tienen algunas demandas en contra de algunas empresas extranjeras por no cumplimiento a las leyes. Sobre todo ellos se enfocan como sindicato, obviamente al salario mínimo y al convenio colectivo. Entonces son temas que realmente nosotros tenemos que ir trabajando y no quisiera adelantarme porque casualmente lo que tenemos es ver qué está sucediendo, cómo podemos mejorar. O sea, no solamente criticando y diciendo, sino que tenemos que sentarnos a buscar cuál es la mejor solución y el mejor mecanismo. Yo se lo decía también al gobierno, enfoquémonos no solo en las mismas 10 empresas conocidas que llegue la DGI, que llegue el INSS, que llegue el Ministerio del Trabajo, sino busquemos como esa gente que anda en la calle, que ahí los podemos ver, ¿verdad? A ver si realmente están cumpliendo con todo. Y es muy fácil, en la obra pública se sabe, FOMAP, el Fondo de Mantenimiento Vial te exige cuando te va a pagar tu avalúo que le lleves que todos sus trabajadores estén inscritos en el INSS, por ejemplo. Eso debería ser una medida que lo pidan todas las instituciones públicas. El programa de inversión pública este año contempla un incremento en relación al año pasado de alrededor de un 16%. En ese programa no hay ya ninguna referencia a algún megaproyecto como los que se han mencionado en años anteriores. Bueno, en este programa todavía no. Incluso los años anteriores tampoco estaban los megaproyectos. Y hace ya varios meses que nos entrevistaste acá a Benjamín, a mi persona y a Mario, te comentábamos que en el carácter de la cámara nos enfocamos realmente en lo que está real. Y lo que está real es lo que está en el programa de inversión pública y en el PAC. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno pone la fecha y el monto en el momento que se va a salir a proceso de licitación. La cámara hoy estamos revisando, ya lo venimos haciendo desde el año antepasado, pero hoy estamos haciendo una revisión si la fecha establecida va a salir la licitación en marzo. Nosotros estamos revisando si realmente en marzo. ¿Para qué? Para hacer un llamado. Ojo, ¿por qué no salió en marzo? Porque nos interesa, ¿verdad? Como sector privado que realmente estas obras salgan en el momento oportuno. Sobre todo en el primer trimestre o en el segundo trimestre porque es el verano. Tenemos que aprovechar los veranos para hacer mayor productividad. Porque si empezamos las obras en invierno, siempre, y dependiendo del invierno, obviamente la productividad o los problemas se terminan. En carretera hay muchas veces hasta paradas, hasta dos o tres días que no puedes ejecutar obra. ¿Hay algún proyecto convocado bajo el paraguas de la ley de asociación público-privada? Eso es un tema muy importante. Nosotros estamos promoviendo y estamos, de hecho, la Cámara fue la que propuso en su momento la ley. Trabajamos en el reglamento. Ya tiene un año el reglamento de haberse aprobado. Y lo que estamos incidiendo y estamos también pidiendo al gobierno que ya empiecen a salir los proyectos. ¿Qué es lo que estamos pensando como sector privado? Hacer una convocatoria a nivel, ¿verdad? El sector privado a través de José Adán, a través de COSEP, que ya José Adán ya lo estaba haciendo, para atraer a posibles inversionistas que tienen que ver. Recordemos que el tema del asocio público-privado son empresas especializadas en la materia. No es que vas a traer un inversionista que está acostumbrado, por muy grande que sea, que su fortaleza no sea proyecto de inversión pública, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, tienes que traer a las empresas que realmente les interese este tema. Y es uno de los temas que estamos empezando nosotros a desarrollar y esperamos que este año empiecen a salir los primeros proyectos. Hay algunos proyectos que el gobierno tiene en mente. Hay proyectos como nosotros como sector privado tenemos en mente. Por ejemplo, en carácter personal, considero que Nicaragua debería de tener un centro cívico. Hoy Honduras está haciendo uno, ¿verdad? Donde están todos sus institutos, todos sus ministerios por tema de costo. Si bien es cierto, Nicaragua, la mayor parte donde están sus instalaciones son, por el tema obviamente ya conocido, sus instalaciones son propias, pero el costo y la forma como están distribuidos no es productiva, no es eficiente. Por tanto, yo creo que Nicaragua debería de haber dos o tres lugares donde estén las instituciones más cercanas o más afines para que se formen y eso puede ser a través de asocio público El plan maestro del desarrollo de Managua que se preparó con la asesoría de la cooperación japonesa es un programa operacionalizable. Es decir, ahí se habla de cinco centros, cinco polos de desarrollo de la ciudad, incluido uno para esa clase de actividades gubernamentales. Efectivamente, yo creo que ese estudio que hizo Jaica es por esa razón de que estamos nosotros pensando esas propuestas y creo que sí, efectivamente es un plan a largo plazo que tenemos que estar todos los actores para que realmente se desarrolle. Creo que para todos los Managua es importantísimo darle seguimiento a este plan. Nosotros ya lo conocemos, hemos dado algunas aportaciones al mismo y consideramos, obviamente, no todo va a poder ser real porque todo depende de dinero, de ayuda, de apoyo y realmente Nicaragua es un país con escaso recurso en el sentido porque todos son a través de préstamos tenemos algunas donaciones no reembolsables pero realmente tenemos que ver y de hecho ya el país está haciendo muchas inversiones. Estos hospitales son préstamos, hospital que se acaba de terminar el que viene de Chinandé, el que va para León, todas estas carreteras de concreto que se están haciendo todo lo que en Nicaragua hoy se está desarrollando, centros de salud primarios, centros de hospitales primarios todo lo que se está desarrollando, que es bastante, toda la cantidad de escuelas que se están haciendo, remodelando obviamente la gran mayoría son préstamos. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos en estos temas nosotros consideramos que sí, la ley de asocio público privado va a estar amarrada a este crecimiento y a este plan que Yaica hizo hacia la alcaldía y no solo el plan de Yaica sino también el de patrimonial la zona patrimonial o histórica de Managua, donde el terremoto del 72 hizo lo que ya todos conocemos creemos también como un potencial crecimiento. La alcaldía tiene programas muy interesantes de desarrollo toda esa zona del Rubendarío, del Lago, muy interesantes que creo yo que como sector privado vamos a apoyar y esperamos que todos estos procesos y estos procedimientos de construcción también participemos en igualdad de condiciones todos. Gracias al ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara de la Construcción. Y la pregunta que está planteada y que le toca responder a las autoridades es quiénes son las empresas de la construcción que están violando la ley y practicando una competencia desleal al disminuir sus costos de forma artificial para entrar con ventaja en las licitaciones públicas. Y si ese es el caso, cabe preguntarse si acaso existe un doble estándar o una protección para ciertas empresas en el Ministerio del Trabajo, en el Seguro Social y en el propio MTI. La respuesta a esta interrogante es sencilla. Basta con que se abra la información pública sobre los registros de las empresas en estas instituciones. Es un derecho de todos para conocer quiénes están violando la ley y por lo tanto deberían ser objeto de una investigación y sanción. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.